Me lo prometiste, ¿eh? ¿Quién? Rutila, mija, ábreme. Que ocupa un favor. Ábreme. ¿Qué estás esperando, mija? Ábreme. En este negocio no sabe quién es todo el mundo. O por lo menos lo ha ido a hablar. Y es que usted es muy famosa, Mónica. No me digas, Rafael. ¿Te importa que te diga por tu nombre o prefieres doble 30? Con una mujer como usted, el hombre es lo de menos. ¿Y por qué dices que soy tan famosa? A ver. Pues, mire, primero que todo por su familia, por los robos. Yo desde chiquitico voy a hablar de ellos. Unos durosos hermanos. Y después que usted se ennovió con el señor de los cielos y ya por último que se casó con el sobrino, el Víctor. ¿Y la fama, entonces? No sabes lo que daría por cambiar mi pasado. Por mí lo olvidaría porque no quiero volver a saber nada más de los Casillas. Bueno, pues, entonces ya tenemos algo en común, Mónica. Porque usted no sabe la cantidad de laboratorios y mercancía que nos ha tirado abajo Aurelio Casillas. ¿Y Víctor? Porque tengo entendido que ustedes los paras han estado trabajando con él, ¿no? Sí, sí. Seguimos haciendo negocios con él. Lo que pasa es que yo no he tenido el honor de conocerlo personalmente porque he estado enredado en otras cosas. Pero seguro que ya dentro de nada lo voy a conocer. ¿Por qué dices eso? Pues, porque uno sigue haciendo más negocios con los clientes que tiene siempre. Pero mire, yo le propongo algo. ¿Por qué mejor no dejamos de parandulear y me dice para que soy bueno? Quiero una línea de suministro contigo. Pero eso sí, tiene que ser un secreto entre tú y yo. No quiero que nadie sepa. Y mucho menos, Víctor. ¿Se puede? ¿Se puede? Claro, claro que se puede. Solamente es buscarle al lado y le hacemos. Salud. Salud. ¡Rutila! Ábreme, mija, que es como favor tuyo. Es urgente. Voy. ¿Qué hacemos de tu papá? ¿Qué hace? No, no, no. Aquí no haces nada. Yo me encargo de todo. ¡Voy! Vete para allá y no salgas hasta que yo no te diga. Es urgente, mija. No quiero salir para dos, pero pues... Ahí voy, apá. Mija, ¿estás bien? Sí, tan grave de ser que estás aquí. Pues es que quiero hablar contigo, mejor que un poco. Ah, bueno, pues ya me levantaste, vamos a la cocina por un café, ¿no? No, pues. Ay, mi amor, se ve muy bien, Tollito, ¿eh? Va mejorando. ¿Cómo durmió mi príncipe azul? Sí, tú dime. Yo primero puse la cabeza en lo de moda y me morí. No me acuerdo de nada. Pues roncaste como locomotora. No, ¿como oso o qué? ¿De veras? Sí, mi amor. Si no fuera por el grandísimo amor que te tengo, te hubiera despertado a chanclazos. No, ¿qué chanclazos? Pataconazo. Ay, mi amor, perdón, perdón. Te duele mi cielo, perdóname, mi amor. Mi mamá cuando me pega. Ay, perdón, mi amor. Una cosa sí me quedó clara. No puedo bajar la guardia. ¿Qué estás diciendo? ¿Pero que no tuviste suficiente con que casi te mataran? No me vuelven a agarrar descuidado. Pero esta no es tu guerra, Dalvio Navarrete. No te equivocas, sí es mi guerra. Es la guerra de todos los que estamos en este business, también tuya. Pero tú tienes razón. Cuando detenemos al Víctor, nos va a caer en la fregada. ¡Llevan la ch... con todo esto! ¡Estoy harta! Ahí está, que te lleves también, ya. Mira nada más, cuánta tecnología, hombre. Mejor le dejo ahí, no lo voy a descomponer, ¿verdad? Ahí está, ahí. A ver, papá. En todo el rato que llevo viviendo aquí es la primera vez que vienes. Mi hija, tengo que reconocer que el encabajado es tuyo de no querer vivir conmigo. Pues, tenía razón, mira nada más, qué bonita está la casa, bien fregona, bien acá. Mira, mamá, cuánto foco, señora. Pues, así dejo, deben estar las cosas como para que me esté reconociendo eso. Ya, mi hijita, mira. Tengo un bronconón y, este, pues... ocupo que me ayudes. No, ya sabes que yo no me voy a meter en tus negocios, no. No, 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 mi hijita, mira, no te quiero involucrar en mis negocios, no te pongas así, espérate. ¿Y entonces? ¿Cuál es el problema? Ocupo que me prestes billete. ¿Me estás pidiendo lana tú a mí? Sí, estoy bien, joder. La perra de la esperanza me traicionó. Nos bloquearon las cuentas y, pues, no tengo nada de efectivo, joder, mi hija. Hija de la ch... Ella sí supo cobrarse que la dejaras por otra. Pero bueno, digo, después de lo bien que se portó con todo lo del riñón y tú la dejaste por otra. Ya sabes cómo somos los casillas, mija. Bueno, ya, ocupo que me prestes 10 millones. Papá, no es que te quiera ch... pero la verdad es que la mayor parte de la lana que tengo está invertida en el negocio.